Son las 10 de la mañana, damos comienzo al acto del sorteo de la letra de admisión. La Comunidad de Castilla y León, en uso de las competencias atribuidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica 14-2007, de 30 de noviembre de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ha regulado la admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de esta comunidad mediante el Decreto 11-2013, de 14 de marzo, que establece para las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, enseñanzas básicas y de bachillerato, un proceso de admisión. Este proceso de admisión permite al alumnado y a las familias elegir plaza en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla y León, es decir, se puede solicitar plaza de acceso a centros públicos y a centros privados concertados. La adjudicación de las plazas depende de la puntuación que se obtenga una vez aplicado el baremo establecido. Se otorga puntuación por tener hermanos matriculados en el centro, por rentas familiares por debajo de un nivel, por proximidad, por familia numerosa, por discapacidad. La normativa de admisión prevé unas reglas para el desempate y la última de estas reglas es la aplicación de la letra del sorteo para ordenar los apellidos. La resolución de 19 de enero de 2017 de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se concreta la gestión del proceso de admisión del alumnado para el curso académico 2017-2018, establece en su apartado noveno la regulación del sorteo para este curso. Y así dice este apartado que los empates en la puntuación de varios solicitantes que se mantengan tras la aplicación de los criterios previstos en el artículo 12.2 del decreto 11.2013 se resolverán mediante, de acuerdo, al resultado del sorteo público que se realizará a las 10 de la mañana del día 10 de marzo de 2017 en la sala de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación, cita en Avenida de los Reyes Católicos 2 Bis de Valladolid. El sorteo se realizará mediante la extracción al azar y en cuatro ocasiones de una bola de entre 27 que representan el abecedario español y cuya letra corresponderá ordenadamente a la primera letra del primer apellido, a la segunda letra de este, a la primera letra del segundo apellido y a la segunda letra de este. El orden de adjudicación del alumnado empatado se iniciará en aquel cuyo primer apellido comience por las letras extraídas a este efecto o en caso de no darse coincidencia por las siguientes más próximas a ellas y de haber varios por aquel cuyo segundo apellido comience por las letras extraídas a ese efecto o en caso de no darse coincidencia por las siguientes más próximas de ellas pasando de ZZ a AA hasta recorrer todo el abecedario para dicho segundo apellido. Se considerarán las posibles partículas que precedan a cada apellido si constan de esta forma en el DNI o NIE pero no los caracteres no alfabéticos. Para aquellos alumnos que carezcan de segundo apellido se tendrá en cuenta como tal el primer apellido de la madre. Damos comienzo a lo que es la extracción de las bolas de los apellidos. Tenemos aquí todas las bolas con las 27 letras y si quiere alguien cotejar, si no procedo a introducirlas en el sobre que está vacío. A ver. Gracias. 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 ¿Hay alguna persona voluntaria para sacar las bolas? Pues vamos a extraer la primera letra del primer apellido. Gracias. Es la letra P. Volvemos a introducirla porque puede repetirse. Segunda letra del primer apellido. Es la letra S. Volvemos a introducirla. Primera letra del segundo apellido. Es la letra U. Volvemos a introducirla. Y la segunda letra del segundo apellido. Que vuelve a ser la letra U. Primera letra del primer apellido la P. Segunda letra del primer apellido la S. Y del segundo apellido. Primera y segunda letra U. Con esto damos por finalizado el sorteo de la letra de admisión. Que hemos actuado como federatarios del proceso. El servicio del régimen jurídico de centros. De la dirección general de política educativa escolar. Gracias.